Entonces, píldora de bestia, esto, listo Chris, cuando quieras. Es bueno, ¿pelear con fuego? No sé, pero entra rápido. No sé. O sea, si hay algo, hazte lejos, hazte lejos. Y ten cuidado, Chris. Nice color. Yo pienso ahora, eso sin... Nada, sin asco. A ver, yo le desayudo con uno. Ay, fue puta. Ay, marica, me cago uno. Cuidado, cuidado. Yo tengo dos, yo tengo dos, yo tengo dos. Dale, yo estoy ayudando a Chris. Puta, quítamelo, quítamelo, quítamelo. Me curo, me curo, me curo. Corre, corre, Chris. Puta. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Ya le salieron las serpientes. Ojo con las serpientes. Dale. Aquí también le salieron serpientes. Listo, muerto uno, muerto uno, ya, ya. Ojo, que no haga el jutsu, que no haga el jutsu porque nos caga. ¿El jutsu? Sí, el jutsu. Invoca una serpiente grandísima y nos mata a todos. Ay, Jesucristo. Corre, 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 corre. Un momento, necesito recargar, necesito estamina. Ya una sombra está muerta, güey. Ojo con las tres, ojo con las tres. Sale, sale. Ojo, ojo, ojo. Cúrate, 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 cúrate. Cúrate, cúrate, cúrate. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Uy, hijo de puta me cago. Uay. Acá, aléjense, aléjense. Uy, hijo de puta. Mira serpiente enorme, madera. Muere, 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 listo. Puta cañón. Te vendrán a andar acá a la insideância. Activa el farol, o descansa en el farol, lo que sea. Por favor, antes que te salgas se apague el internet, activa eso, no quiero volver acá. ¿De aquí sigo derecho? Sí, pues sí, por ahí seguimos el juego. Pero ya vuélvete y sube el nivel, por favor. Y sube el nivel, por el amor de Jesucristo. No lo voy a dejar ir. Un momento que eso estuvo divertido, eso sí lo quiero subir. Por el amor de Jesucristo. Por el amor de Jesucristo.